Nada pues, vinimos aquí a buscar la bailarina que era la quitina. Si no, un poquito apete a chino porque ella trabaja ahí de part time. Pero eso no es nada, vamos a bañar ahora al video. Y ahí está la señora que va a dar los chavos de promoción. Sí, no se ve. Después nos chequeamos allá.